Buenos días señores, seguimos con nuestro curso de soldadura. El día de hoy vamos a realizar una rampa para carro. Aquí ya tenemos más o menos la rampa. Ya vamos a empezar a puntear para ver cómo nos queda. Pues aquí el pequeñito taller creciendo, creciendo. Vamos a ver. Aquí más o menos ya tenemos el diseño. Vamos a puntear y vamos a ver cómo nos va quedando. Aquí está también nuestra cortadora. Nos compramos para hacer los cortes. ¡Gracias! ¡Gracias!